Y entre mil encapuchados, con mil llamas de mil cirios, con las carnes desgarradas aún más pálidas que lirios y la cruz sobre los hombros, con los hombros, cruza humilde el nazareno. Intento poner palabras a los sentimientos de estos días, sentimiento de un nazareno de corazón que no tiene más mérito que sentir la fe presidiendo como conciliario la procesión de paz y caridad del Jueves Santo, de sentirme partícipe, como tantos, de mostrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús, según la entendemos los conquenses. Con la cuaresma, cada año, nos preparamos para vivir intensamente la pasión del Señor, los hechos más trascendentes de la humanidad, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Manifestaciones vividas con el corazón, con religiosidad, con fe y con una entrega absoluta en torno a nuestro Padre Jesús, preparando con gran emoción el desfile procesional del Jueves. Porque hablar de Jesús del Puente es hablar de sentimientos profundos, de sonrisas en los rostros de los niños, de lágrimas al contemplar la impresionante imagen de Jesús, caminando con paso lento y majestuoso por nuestras calles. Porque hablar del Jueves Santo es hacerlo también de los nazarenos de la archicofradía, de los colores de las túnicas que recorren nuestras calles hasta llegar a la Plaza Mayor, y poder, al atardecer, con la oscuridad de la noche, emprender el regreso a su parroquia, donde está durante todo el año, recibiendo la visita y adoración de los hermanos y fieles. La historia comienza la noche del Jueves Santo, esa noche en la que el silencio nocturno nos recuerda que estamos de luto, de luto morado, y que en la oscuridad de la noche acompañamos a nuestro Padre Jesús Nazareno en su lento peregrinar a ese encuentro con cada uno de nosotros. Nos mira, lo miramos, nos dice, le decimos, y al final, unas tenues lágrimas se deslizan por nuestras mejillas y lo vemos ir alejándose lentamente. Y nos parece que aún vuelve la cabeza para decirnos no llores, que voy a la cruz por ti, porque te amo. La noche del Jueves Santo es silencio para los creyentes, otros la convierten en juerga y desenfreno. La oscuridad se adueña de las calles y entre color morado una luz brilla en medio de la procesión. No es la luz que ilumina al Nazareno. Es la luz del propio Nazareno la que ilumina nuestro interior, la que despierta los valores cristianos, la que cimienta nuestra fe, la que propicia el amor fraterno, la que nos hace examinarnos y preguntarnos cómo me comporto con Jesús, con mis hermanos, con mi vida cristiana. Jesús del Puente debe convertirse para los cofrades en faro, en guía, en destello que salva y aproxima. Nuestro desfile profesional está terminando. Hemos contemplado a Cristo con el rostro doliente por el peso de la cruz, pero sobre todo ese rostro doliente representa las condiciones de sufrimiento de muchos hermanos y hermanas. Hoy, Cristo sigue en la cruz a cuestas y sigue siendo crucificado en los millones de seres que padecen hambre, que sufren guerra, que son perseguidos por defender el Evangelio, en los que están solos o padecen enfermedad. Cruces que comparten con Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!